De continuación vamos a tocar un tema bastante importante, tiene que ver con un evento que está organizando De Vida y se llama Festivida 2014, Soy Mejor Sin Drogas. Estamos aquí en la Central de Informaciones con Eduardo Aro, él es el director del programa de De Vida, a quien le damos la bienvenida aquí a la Central de Informaciones. Buenas tardes Karin, gracias. Queríamos que nos comente un poco acerca de este evento, que se va a realizar, ¿cuándo? Se realiza este domingo de 4 de la tarde a 8 de la noche, ¿no? La idea es poder aprovechar este espacio en el Circuito Mágico del Agua, a la que asisten muchos adolescentes, jóvenes, acompañados de su familia, para que desde este espacio lúdico poder tener un acercamiento a la orientación, a la consejería, a la información sobre los temas de drogas que son tan acuciantes en nuestros jóvenes y preocupan tanto a los padres. Ahora, para que una persona pueda llegar a este evento, ¿puede entrar a través de qué medio? ¿Cómo puede tener más información? Bueno, esa y la entrada normal que tiene el parque, igualmente consideraremos algunos grupos de personas, si quieren participar, les podremos facilitar el acceso en la puerta, ¿no? Se van a acercar a promotores de vida, que van a estar debidamente identificados con sus polos, con sus gorros, y poder ir. Al interior van a encontrar un ambiente ameno, lúdico, van a ver bandas musicales, presentación de clown, algo de teatro, graffiti, y también un espacio donde puedan consultar directamente acerca de algunos problemas que puedan tener y poder absolverlos. Entonces, ciertamente ahí no se va a resolver, pero puede ser el primer paso para orientar la continuidad de cómo ir abordando estos temas, ¿no? Claro que sí. Y también van a haber personas que han pasado por el problema de las drogas que puedan contar sus testimonios. Seguramente que sí. Sí. Definitivamente que eso también puede servir para orientar a los chicos, ¿no? Ciertamente buena parte de lo que ocurre hoy es el desconocimiento, ¿no? Acerca de la problemática del consumo de drogas, ¿no? Este, hay una permisividad, un alto porcentaje de los chicos piensan que la marihuana, por ejemplo, es inocua, que no le hace daño cuando está demostrado, ¿no? El nivel de toxicidad y de daño que hace y que genera dependencia y adicción, ¿no? Más allá de un uso recreativo que es como inicialmente se considera. Y es preocupante también porque está leyendo un poco acerca de las cifras y en nuestro país la edad de inicio en el consumo de pasta básica de cocaína, por ejemplo, en los últimos 7 años ha disminuido de los 15 a los 13 años. Así es. Es decir, a partir de los 13 años, un adolescente está relacionado con las drogas. Exactamente. Y con una droga tan tóxica y tan letal como es la pasta básica de cocaína. De acuerdo a ese estudio, se estima de que todo lo que consume pasta, el 60% se hace adicto. O sea, si hay 5 personas que empiezan a consumir pasta, la probabilidad que 3 se vuelvan adictas es casi un hecho. Entonces, es porque es altamente adictivo por una serie de componentes. Entonces, por eso es importante insistir con los programas de prevención. Y si bien los profesionales tenemos un rol que cumplir desde la educación, desde la atención, el primer espacio es los padres. Hay unas estadísticas de Habla Franco, que es el servicio que va a estar presente a través de vida, brindando toda esta orientación, que nos dice que de los chicos que llaman al servicio Habla Franco, más del 50, entre el 50 y el 60% manifiestan que tienen dificultades de interacción con sus padres, por ejemplo. Y una falta de comunicación. Y muchas veces también los padres no saben cómo hablarles a sus hijos sobre este tipo de temas. Por miedo, por falta de información. Así es. Y muchas veces los padres ven una actitud defensiva, autosuficiente, que los hijos no la terminan de entender. Y es lo que tú dices. Entonces, como tienen temor, como no tienen información, dan la espalda. Y es el peor error que cometen. Entonces es importante que se informen, que sepan, que le tengan el miedo. No es que uno desee que haya un consumo al interior de un hogar, pero tampoco uno pensar que no le podría tocar, y para eso lo mejor es estar informado para tener una decisión inteligente. Si uno puede darse cuenta de manera inicial, o sea, como cualquier síndrome, si uno lo detecta de manera inicial, con una información adecuada y con un apoyo profesional, puede salir del tema. El problema es cuando se deja avanzar, es mucho más difícil de recuperar. En este evento, me imagino también que los padres van a recibir algún tipo de orientación para conocer cuáles serían los indicios de que realmente sus hijos están metidos en drogas. Así es. Eso va a ser uno de nuestros módulos básicos. Brindar la información a los padres en dos niveles. Entonces, conocer indicadores, cuáles son aquellas señales de alerta que le pueden permitir a un padre ver si su hijo puede estar involucrado en alguna conducta de riesgo o estar consumiendo drogas. Pero además orientarlos acerca de facilitar la comunicación entre padres e hijos. Saber establecer las normas de comportamiento y de conducta adecuadas, o sea, las reglas de hogar dentro del juego, que si bien tiene que haber la unidad y la disciplina del padre, tiene que también haber un compartir democrático, consensuado. También tiene que haber mucho la actitud de los padres frente a este problema, porque muchas veces ha ocurrido casos en donde los padres se enteran de que sus hijos están consumiendo drogas y no tienen la mejor actitud para hablar con ellos, y es en este momento donde se produce un quiebre. Y esto dificulta un poco la manera en cómo el adolescente o el joven va a poder salir también de esta adicción. Definitivamente. Justamente por esa desinformación, los padres en general tienden a alarmarse y a tomar actitudes muy agresivas y punitivas. Y no es así como van a resolver el problema. Tienen inmediatamente que establecer el diálogo, tomar conocimiento. Si no tienen la suficiente información, acudir a un profesional para que los oriente y tomar las medidas. Muchas veces estos casos están ante un primer consumo inicial, de curiosidad, accidental. Y si no se tiene una actitud adecuada, lo único que van a hacer es van a empujar. Porque el chico a veces lo hace por llamar la atención del padre. Y al encontrar esta reacción, va a abrirse la brecha mucho más. Y la posibilidad de que el chico salga es nula. Y por el contrario puede engancharse mucho más con las drogas. Pero que sí, también tiene que ver con el entorno de los jóvenes, ¿no? Con quienes se relacionan de repente, incluso no es algo que el mismo chico quería hacer, pero que de alguna manera fue influenciado también por el entorno en el que está. Definitivamente. Si bien hay un elemento de curiosidad, también otro elemento que es la presión del grupo. Esos chicos, por hacerse notar, por querer ser reconocidos, por buscar una pertenencia que muchas veces no encuentran en la familia, acuden a estos grupos disfuncionales y se inician el consumo. Más que por la apetencia a la droga, por buscar un nivel de reconocimiento y presencia disfuncional en este caso. Bien, me gustaría que usted pueda hacer la invitación para que las personas puedan acudir este domingo. De todas maneras, los encontramos en el Festivida, este domingo, en el Circuito Mágico del Agua, de 4 de la tarde a 8 de la noche, donde estará de vida. Y el Servicio de Orientación y Consejería Habla Franco, el 0800-444-400, que es un servicio totalmente gratuito, confidencial y profesionalizado, que brinda información y orientación a padres e hijos. Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Central de Informaciones. Estuvo conversando aquí conmigo, Eduardo Aro, el director del programa de bebidas.